Los albaceteños ultiman las compras de Navidad durante la mañana de Nochebuena. Los mercados de la ciudad, en este caso, no se han abarrotado debido a la subida de contagios por COVID, que ha llevado a que los ciudadanos extremen la precaución y, o bien compren carnes, mariscos y dulces con antelación, o tengan que esperar a hacerlo sobre la bocina por no saber cuántos comensales se juntarán. Las compras de mañana ya las tenemos hechas y esta noche las compro ahora. Casi todo, porque como todo estaba en el aire, que no sabía si iban a poder venir mi familia de fuera, compré ayer y ahora solamente he comprado un poquito de pan. Lo tengo ya todo organizado. Ya sabemos que vamos a ser los cuatro, porque no nos vamos a juntar con el resto de la familia por lo del COVID. Un sobrino mío que venía de Valencia ya no viene, o sea que estamos mis dos hijos, mi marido y yo. Este año no se han acabado las existencias de ningún producto en particular, aunque los tenderos resaltan que las compras de última hora se centran en carnes frescas y productos de mar del día, adquisiciones que solo se pueden hacer en el último momento. La gente lo que más se lleva es cigala, hay de varios tamaños y la cigala es lo que más se lleva. Luego las nécolas también se venden muy bien y el carabinero. Eso suele ser las bocas, también ahora en Navidad las bocas. Luego durante el año no come nadie, pero ahora en Navidad... Lo más típico aquí en Albacete es el cordero, el lechal y todo, esto es lo que más se vende estos días. Los precios de los víveres, que ya de por sí suben en esta época del año, se han incrementado aún más para este 2021 por problemas de suministros, transportes y el ascenso de la luz. No obstante, el coste de las cigalas y la carne no echará a perder las celebraciones navideñas para estos compradores tardíos. ¡Gracias!